Bueno, estamos con Gonzalo Gutiérrez Tahuada. Contanos un poquito cómo viste esta gran victoria de Newman contra Cuba. La verdad que muy contento. Hicimos un gran segundo tiempo. En el primero se había costado un poco con el miento en contra. En el segundo creo que lo aprovechamos. Nosotros fuimos a su cancha y creo que pudimos desarmar nuestro juego. En el partido muy parejo, se detuvo ahí al final, así que con suerte ganamos. Parecía que no lo podían dar vuelta a un penal muy difícil de 40 metros que te tocó. Pero sin embargo salió la garra, el buen juego y terminó dándose para ustedes. Sí, la verdad que bueno, obviamente el Cuba la verdad que está muy bien. Está ahí, está ahí puntero, así que me ha dado una alegría haber ganado. Creo que en línea general es un buen partido. Obviamente hay mucho para mejorar, pero contentos. Bueno, ya está. Se logró la clasificación. ¿Qué significa esto para ustedes? Estamos muy contentos. Es un primer objetivo, la verdad que nos habíamos planteado, así que espectacular. Pero bueno, tampoco debemos volvernos locos. Ahora queda Belgrano, que va a estar durísimo en su cancha. Así que va a seguir mejorando y a llegar de la mejor manera donde nos toque. Bárbaro, felicitaciones y gracias.